No, no, no. para limpiar la bambúa y entonces ahí se va a reiglar y luego la llevamos a la panita y ahí montamos y la majamos la bandera que la tenemos ahí Hay un año con los mismos logros, siempre superando nuestros propios retos ¡Cole! 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 ¡Encve! ¡Cole! que sí que sí que somos de Puerto Rico hay quien deberes yo no me quedo me voy para morir ay yo quiero volver a la tierra de Ramírez yo no me quedo me voy para morir de por la mañana pues aquí picando una cebollita para el guiso para los que no saben que tenemos un guisito por ahí de Nena yo no me quedo me voy para morir